En el tema de tu proyecto, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Lo desarrollaste en ocho meses? ¿Qué es lo que estabas comentando? Desde que, en realidad, Fasín, yo desde que empecé a desarrollarlo, fueron ocho meses de escribir código, pensar ideas y demás, pero yo la aplicación, yo ya había hecho en Power Apps una aplicación de gestión de turnos para mi novia, pero ¿qué pasaba? Ella tenía que cargar todos los turnos y gestionar todo, y era un súper lío igual, le venía bien antes que hacerlo en papel y demás, pero llegó un momento que dijo, no, así no. Entonces ahí yo ya había estado estudiando programación y demás, y ahí le hice una página web a ella exclusiva. Y como vi que le solucionaba muchísimo su problema, dije, bueno, voy a ver cómo hago para armar una plataforma en la cual alguien cree su empresa, o sea, lo mismo que lo de ella, pero abstraído, no para un caso en particular, sino que le sirviera a muchos rubros. Ok. Oye, y en el tema de costos, ¿los costos que te implicó a ti, en particular en este último proyecto, fueron costos altos o fueron además costos de operación? No, de costos tiene costos bajos, lo que tiene es que, bueno, necesitas, por ejemplo, yo tengo mi otra empresa con mi hermano, y como sabía que necesitaba dedicarme a ese proyecto tiempo completo, sumé a otros dos desarrolladores para la otra empresa, para yo tener todo mi tiempo disponible, entonces en realidad el costo más grande fue el de tiempo, el de inversión de tiempo, que te tenés que dedicar a full a eso. Si no, capaz que tardás mucho más tiempo, o depende, capaz que si sos un desarrollador ya avanzado, que ya sabés todo, y en el camino no te vas a tener ninguna duda, tardás menos. Yo porque tuve que arrancar, ya sabía cosas, sabía hacer la web, pero no sabía cómo hacerla para todo el mundo, eso era lo raro. Pero, ¿y de otros costos? No, los costos después, depende, cuando estás desarrollando, prácticamente ninguno, porque tanto la base de datos, como la máquina donde está corriendo el código de Azure y demás, vos podés tener un plan gratuito, no es que... Muy bien. ¡Gracias!